Bebiendo con Moni Y nuestros amigos de Paz Pan nos hicieron este pastel increíble, vean que belleza por favor, zoom, zoom Y traen una botella de champán, súper bonita, súper coqueta, les voy a dejar fotos y videos y todo en Instagram para que lo disfruten igual que yo En fin, para festejar vamos a hacer mis bebidas favoritas para la peda, pero antes un anuncio de Moni Sobria El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, si toma no maneje, todo con medida Nuestra primera bebida es la caminera y es perfecta para precopiar con amigos Vamos a necesitar cerveza, tequila, limón y sal A mí me gusta esta, sal con pimienta molida Primero vamos a lavar y desinfectar súper bien la lata, sobre todo de arriba Después la vamos a abrir Y le vamos a tomar un poco Después le vamos a agregar tequila Un poquito de sabor Y le vamos a exprimir medio limón A mí me gusta dejar unos cuantos gajos pero que le dan un toque súper rico Después vamos a agregar sal Tengan cuidado con la sal porque a veces hace mucha espuma y se derrama toda la lata Después vamos a quitar Y listo, tenemos nuestra caminera Les prometo que sabe súper rico así es que no me juzguen sin probarla Nuestra siguiente bebida es la bandera Y es mi clásico shot de bienvenida Vamos a necesitar Clamato, limones, tequila y tres shots En nuestro primer shot vamos a poner jugo de limón En nuestro segundo shot vamos a poner tequila Y en nuestro último shot vamos a poner clamato Y listo, tenemos nuestra bandera Vamos a empezar tomándonos el jugo de limón y dejándolo en la boca Después nos tomamos el shot de tequila con todo y el limón Y por último el clamato Les juro sabe muy bien y no necesitan ser expertos tomando tequila Nuestra siguiente bebida se llama Crayola Y es mi bebida favorita desde que me la enseñaron en León Vamos a necesitar boost, refresco de limón, agua mineral, vodka Y nuestro ingrediente secreto, panditas En un vaso con hielo vamos a agregar vodka Refresco de limón Agua mineral Y lo vamos a pintar con boost Y por último vamos a agregar las panditas Y listo, tenemos nuestra Crayola Nuestra última bebida es mi versión de una perla negra Vamos a necesitar Red Bull Jagermeister Estos moldes que son para hacer esferas de hielo Un encendedor Y un picayelo Yo no tengo entonces voy a usar un sacacorchos Primero vamos a rellenar nuestros ¡Ay me ataca el aire! Primero vamos a rellenar nuestros moldes con agua Y los vamos a dejar de 2 a 3 horas en el congelador Una vez que están listos nuestros moldes Vamos a hacer un hoyo con nuestro picayelo Lo vamos a calentar y colocar en la esfera Hasta lograr un agujero ¡Suscríbete al canal! Una vez que hicimos el agujero Vamos a poder sacar el agua de adentro ¡Adiós! Vamos, sopra Suscríbete al canal con mucho cuidado vamos a agregar el Jägger y en nuestro vaso vamos a agregar Red Bull y nuestra pequeña bomba de Jägger voy a agregar otro hielo y listo tenemos nuestra perla negra y con esto terminamos esta fue la caminera esta es el shot bandera esta la crayola y mi perla negra especial espero les haya gustado mis tragos favoritos para la peda y muchas gracias por seguirme en este primer año nuestro canal estará de fiesta así es que va a haber muchísimas sorpresas estén pendientes de redes sociales para mi giveaway va a haber colaboraciones va a haber especial de Halloween y muchas cosas más, no les quiero spoilerear pero venimos con todo así es que recuerden síganme en redes sociales se los dejo al final y si les gustó el video por favor denle like y suscribanse a mi canal los veo el próximo jueves con más recetas me llamo Cristina, 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 Cristina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!